Buenos días amigos de Periódico Central, nos encontramos en el arranque de campaña de la coalición Va por México. ...de los candidatos de la alianza Va por México. Nos acompañan esta mañana la candidata Citlaly Xeja García de la coalición Va por México a diputada federal por el Distrito 6. ...nos acompaña también Ana Teresa Aranda Orozco, candidata de la coalición Va por México a diputada federal por el Distrito 9. Carolina Búrrega Martínez, candidata de la coalición Va por México a diputada federal por el Distrito 11. Y Mario Riestra Piña, candidato de la coalición Va por México a diputado federal por el Distrito 12. Le damos la palabra a Mario Riestra Piña. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como verán estoy bendito entre las mujeres, así es que me toca a mí arrancar el día de hoy. Estamos en un lugar muy emblemático. El 19 de septiembre del 2017, Puebla sufrió la irreparable pérdida de vidas humanas, el daño de su patrimonio histórico y también la afectación estructural del Hospital de San Alejandro. El Hospital de San Alejandro, desde 1972, fecha en que fue fundado, llegó a atender hasta el 60% de la totalidad de los derechohabientes del IMSS en todo el Estado de Puebla. Este coloso contaba con más de 450 camas de hospital y era el brazo fuerte de la salud en Puebla. Por desgracia, después de casi 40 años de servicio, más de 40 años de servicio, San Alejandro cerró sus puertas. Han pasado casi tres años del gobierno federal de Morena y siguen sin cumplirle a Puebla con la reconstrucción de este hospital. A pesar de que cada año se encuentra presupuestada esta obra, invariablemente el IMSS reporta solo 5% de avance en el proyecto. Ya basta de fallarle a los poblanos. Basta de que la Margarita y San José se encuentren saturados. Basta de que no haya cita para consultas o fecha para operaciones. Es imperdonable que los doctores, enfermeras, camilleros, tengan que rifársela sin contar con instalaciones dignas. Es denigrante que la gente sea atendida en los pasillos, en sillas, en el piso, en lugar de tener una cama digna de hospital. Llevamos un año padeciendo la pandemia del coronavirus. Viviendo la angustia de los contagios, la impotencia de no tener un tratamiento eficaz y sobre todo la zozobra de no saber si habremos de ver nuevamente a nuestros familiares. Y teniendo este contexto en mente, resulta inevitable preguntarse. ¿Qué hubiera pasado si San Alejandro estuviera funcionando? Si se hubieran aprovechado estos tres años del gobierno de Morena para construir un nuevo hospital que le adeudan a los poblanos. ¿Serían hoy diferentes las cifras de la pandemia? Yo creo que las más de 450 camas de hospital que Puebla perdió pudieron haber hecho la diferencia para salvar miles y miles de vidas de poblanos. De hecho, según los propios indicadores del IMSS, por el número de derechohabientes que tiene Puebla y su zona conurbada, el IMSS estima que tiene un déficit de más de 800 camas de hospital. ¿Qué ha hecho Morena al respecto? ¿Qué ha hecho el gobierno federal? Absolutamente nada. Por eso, nuestra prioridad es apoyar. Hoy la prioridad es la salud y en el primer día de campaña arrancamos haciendo un compromiso muy concreto de que nosotros sí, sin pretextos, vamos a gestionar la reconstrucción de este hospital que le adeudan a los poblanos. Hoy la prioridad es pensar en Puebla. Pensar que nunca más nos falte instalaciones u hospitales como este. Y por qué no pensar que Puebla sea la primera ciudad en todo el país en poder contar con un centro de rehabilitación post-COVID. Si no nos unimos, nos hundimos. Esta batalla es por Puebla. Muchísimas gracias. Deseado el uso de la voz a Carolina Buega. Muchas gracias, amigo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, retomando el tema de salud. Ante la llegada de la 4T al gobierno federal, una de las promesas de campaña más esperadas fue acerca de recibir atención suficiente y universal en materia de salud. Morena desapareció el Seguro Popular y creó a inicios del 2020 el Insabi. Sin embargo, a más de un año de existencia, este instituto no resolvió las problemáticas que tenía el Seguro Popular, sino que creó nuevas y mucho más graves. Cientos de padres y madres de familia de niñas y niños con cáncer acumulan ya más de 860 días sin recibir medicamentos oncológicos para su recuperación y sin insumos para atender sus quimioterapias. La Asociación de Padres y Madres de Familia de Niños con Cáncer ha asegurado que más de 1,600 niños con este padecimiento han fallecido debido a la escasez de medicamentos en los últimos años. Hoy no queda más que declarar como una estrategia fallida la estrategia de salud del gobierno federal. A esta tragedia le ha fallado a los más vulnerables de este país, que son las niñas y los niños con cáncer. Dejándolos solos con su dolor no solo físico y robándolos la ilusión de un mejor futuro. No puede haber impunidad con quien no se enteró que en México el cáncer infantil es un problema de salud pública al ser la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 14 años de edad. No deja de ser una tragedia que no le importe a nadie del gobierno federal y de Morena que cada 4 horas en México muera una niña o niña con cáncer en este país por falta de medicamentos. Y además lo más grave es que la oportunidad de supervivencia de este padecimiento depende de un diagnóstico oportuno, temprano y el 70% es curable. Este nivel de ineficiencia aquí y en China es corrupción, justo como lo que pregona combatir la 4T. Confío en que las y los mexicanos, así como los poblanos, sopecen el incumplimiento de estas promesas. Lo que nosotros creemos es que los niños y las niñas con cáncer no son atendidos porque no votan. Les cedo la palabra ahora a mi compañera Citlalica. Muchas gracias, Caro. Muy buenos días a toda la prensa. Gracias por acompañarnos en este arranque en el que estamos generando un posicionamiento, como bien lo dice Mario Riestra, no únicamente en cuestión de infraestructura, sino en lo que muchas poblanas, poblanos y en el país están padeciendo, que es la carencia, la falta de medicamentos en hospitales, clínicas y casas de salud. Estoy segura que todos ustedes conocen algún paciente con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Hoy tienen que pagar por los medicamentos. A falta de un seguro popular, hoy la gente ve afectada sus bolsillos. Y no únicamente por el tema de COVID. Las enfermedades crónico-degenerativas no pueden esperar más. Y hoy se requiere de una estrategia eficaz, eficiente, pero sobre todo humana, para combatir este problema de salud pública. México requiere de un rescate urgente. Requiere de profesionalismo, de capacidad, no a la improvisación, no a la incompetencia que hoy tiene a miles de mexicanos padeciendo de estos asuntos de salud. El seguro popular que por mucho tiempo permitió a las personas que no gozaban de seguridad social contar con una alternativa para poder cuidar de su salud. Lamentablemente, su desaparición hizo que fundaciones como FUCAM ya no pudieran seguir atendiendo a mujeres con cáncer de mama. Un padecimiento muy común en las mexicanas. Lamentablemente, este tema está en completo abandono. No únicamente para mujeres que padecen cáncer de mama o cervicouterino, sino también, como bien lo comenta Caro, para niños con cáncer. Es indispensable que sumemos voluntades, que unamos esfuerzos, que lo mejor de cada partido se una para poder representar una verdadera oposición en el Congreso. Estamos listos. Voy al Congreso. Soy Citlalic Ceja y quiero ser diputada federal. Les cedo la palabra a mi amiga Ana Tere. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, nos vamos a retirar un poco para poder quitarnos el cubrebocas, porque creo que la que tiene más comorbilidades, pero además les mejora el promedio de verdad aquí, soy yo. Así que, primero que nada, muchas gracias por su presencia. Y bueno, estamos aquí ante un símbolo de la inoperancia, de la ineficiencia y de la corrupción de este desgobierno de Morena. Es preocupante, verdaderamente preocupante lo que estamos viviendo y ya, pues, lo que ha dicho Mario, Citlali y Caro, nos deja muy perfectamente claro lo que está sucediendo con la salud en México y en Puebla. Y ante, pues, este desgobierno terrible de Morena, uno se pregunta, ¿en dónde están los diputados? Esa mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia comandados por Morena. ¿Dónde están que no los vemos? ¿Dónde están que no están reclamando la reconstrucción de San Alejandro? ¿Dónde están que no los hemos visto reclamando las vacunas suficientes para todos los poblanos y mexicanos? ¿Dónde están que no los vemos reclamando que las vacunas lleguen a cuentagotas mientras la muerte nos pisa los talones? ¿Dónde están los diputados de Morena? No los vemos. ¿Dónde están exigiéndole al gobierno federal el plan estratégico innovador que permita enfrentar las consecuencias dramáticas y catastróficas en la salud y en la economía de esta pandemia? Simplemente les vamos a decir dónde están. Están de rodillas, están genuflexos, están de levantaderos en una cámara donde no se atreven a moverle una coma a las órdenes que reciben desde la presidencia. Ahí están los diputados. Y por eso, porque queremos ir al Congreso a hacer la diferencia, porque queremos ir al Congreso a devolverle a los poblanos la tranquilidad, porque queremos ir al Congreso a lograr una redistribución del presupuesto que permita combatir las carencias en todos los órdenes que estamos padeciendo. Es por eso que estamos aquí. Y vamos con todo. ¡Va por México! Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, candidatos. ¡Va por México!